¿Cuál es la principal propuesta congresual que usted le ofrece al electorado? Esa es de acuerdo a sus propuestas. Iniciamos esta vez con Fátima. Yo dije algo ahorita en lo que fue la introducción mía. A mí me he leído lo que es la ley 8701, Seguridad Social, y yo quiero someter, que modifiquemos, y voy a hacer proyectos para eso, para ver si modificamos algunos artículos de lo que es la seguridad social. Muchos artículos, creo yo, que debemos estudiar para lograr que se modifique lo que es esa bendita ley que se aprobó. Yo no sé, pensando en qué, si era que no pensaban que el país iba a desarrollarse o que el país se iba a quedar solamente en el momento que se aprobó esa ley. Y le hablé sobre lo que es, en un ápites, de lo que es las enfermeras y la laboratorista. Da lástima como ellas se retiran. También yo pertenezco a la Fundación Camaño, y me da lástima cuando yo vi a muchos constitucionalistas frente al Palacio Presidencial haciendo huelga para que se le aumentara una pequeñita pensión que ellos tienen. Entonces, yo tengo eso. Yo voy a legislar para esos hombres y mujeres que dieron su vida en esa guerra del 65, y que hoy lo vemos, que no son nadie, y no lo valoramos. Yo quiero trabajar ahí. Luis Ernesto. Sí, bien. Nosotros hemos identificado dos importantes pilares para nuestra agenda legislativa. El primero es un problema latente de la sociedad. No fruto de que yo me soñé con un proyecto anoche, que alguien me dijo que un proyecto no. Bueno, fruto de la realidad social, política, económica que vive la República Dominicana, y fruto de un estudio sociológico que hicimos. El 47% de los francos, de los bartianos, su gran preocupación es la seguridad ciudadana. Y en ese sentido, dándole respuesta a esa preocupación de los ciudadanos de mi provincia, y también me atrevo a apostar que en el país anda de la misma manera, nosotros vamos a trabajar en un compendio de leyes para modificar la ley 5088 de control de droga, la ley de interior y policía, algunas modificaciones a la ley de la policía, que es una ley moderna, que contempla muchas cosas, pero entendemos la ley del régimen penitenciario. Muchísimos atracos se planifican en las fortalezas, en las cárceles, por dejarles de los teléfonos a los internos, y muchísimas cosas son planificadas desde esos sectores, por eso también hemos hablado de la ley penitenciaria. El 76% de los delitos que se cometen a diario de atracos y ese sentido, viene por droga, sea por el microtráfico, sea por la alucinación que le provoca la droga, o sea por la abstinencia de la falta de la droga a las personas. Y un estudio revela que ese por ciento... Y otro tema importante es los empleos para la juventud y las mujeres, cómo especializar fuentes de empleo desde la educación a nivel técnico de muchos profesionales y demandas de nuevas profesiones que vamos a tener. En ese sentido, yo tengo un... lo voy a presentar en esta semana, en el programa de nosotros, el proyecto completo de los pilares. Dos minutos son muy pocos para expresar todo este tipo de cosas que tienen que ver con estos dos proyectos. Seguridad ciudadana, empleo para la juventud y las mujeres. Gracias. Urania de la Cruz. Bien. Yo también tengo varias propuestas, pero bueno, voy a mencionar dos a las que tenemos. Nosotros, tomando en cuenta nuestro producto, uno de nuestros productos más importantes, como es el cacao, y también viendo tantos desempleos en nuestros jóvenes, en nuestros ciudadanos, queremos trabajar este proyecto, ¿verdad? Y es pedir que nuestra provincia de Duarte sea declarada capital nacional del cacao. ¿Por qué esta propuesta? Nuestro cacao, que por demás es el más fino del mundo, exporta el 66.4% de todo el cacao que se produce en República Dominicana. Sin embargo, solo se exporta, el valor, lo que se exporta es un tres punto y pico de materia prima, y eso genera menos dinero que si nosotros tendríamos una zona agroindustrial para que ese cacao pueda, a través de esa zona franca, ser procesado e industrializado con tantas golosinas deliciosas que se puedan hacer del cacao. Y eso vendría a incrementar el valor del cacao, además de que entraría a nuestro país más divisas con relación a ese 3% que solamente tenemos, de que captemos divisas en nuestro país. Sobre todo ahora que tenemos el turismo en el suelo, ahora que tenemos las divisas mermadas, nosotros crear una fuente de entrada de divisas de nuestro propio producto de la provincia sería un éxito. Pero no solamente eso, eso también vendría a palear el desempleo. Una zona franca, agroindustrial, que nos permita que ese cacao se industrialice y se exporte ya como producto terminado, va a crear más de 3.000 empleos a la provincia. Y ahí viene a fortalecer lo que quieres sobre el desempleo, y sería algo maravilloso. Gracias. Me faltó la otra, pero está bien. Bueno, lo puede usar en el minuto de réplica. Tiene el minuto de réplica. Rector, darle a los amigos televidentes el teléfono que pueden utilizar por WhatsApp, el 809-725-0505. Nosotros nos han enviado algunas preguntas, pero deben también enviarla al 809-725-0505. Así que estén al pendiente porque ya después de la pausa vamos a darle la participación que le corresponde a la ciudadanía y al pueblo que es soberano. Vamos al minuto de réplica, si lo quieren utilizar. Bueno, algo importante, y aunque esto tiene que ver casi con, no es tan, bueno, sí tiene que ver con el desarrollo económico, porque recuerden que el desarrollo económico y el crecimiento económico son cosas distintas. Pero yo entiendo que las obras que tienen que ver con el desarrollo fundamental de la provincia no pueden olvidarse. Nosotros pediremos que el próximo presidente de la República haga inversiones en nuestra provincia en cuanto a la parte de infraestructura y de obras. La terminación del hospital regional es fundamental. La terminación también de la circunvalación, que eso vendría a desahogar el tránsito interurbano. También tendríamos que pensar en las obras fundamentales para que nuestra provincia tenga un desarrollo integral, como es el caso de Cañada Grande, como es el caso de la autovía, la vía que va de La Vega a San Francisco. ¿Cuántos accidentes de tránsito no se hubiesen evitado si eso fuera de cuatro carriles? Igual ocurre con la carretera que va a Anagua. Gracias. Me faltaron tres. Luis Ernesto. Me faltó mi cura. En la parte de los empleos de la juventud, que la gente solamente para la juventud y las mujeres, la gente cree que solamente es crear y dar incentivos, sino que hay que preparar a nuestros profesionales para una serie de profesiones técnicas y de diplomados que se pueden adquirir especializados en muchas áreas, que van a tener mucha demanda en el futuro. Y en ese sentido, la reducción de los niveles de pobreza de los jóvenes es el principal reto de nuestra agenda legislativa. Para eso estamos creando, alcanzar una mayor asignación presupuestaria para las provincias a nivel de los politécnicos que tenemos, para incluir inglés, mandarín y otros idiomas que van a ser esenciales para alcanzar fuentes de empleo especializadas en un momento determinado. El tiempo es poco, pero lo vamos a ver más despacio en mi presentación de estos dos pilares de agenda legislativa que vamos a proyectar en los próximos días. Gracias. Fátima, ¿va a utilizar su minuto de réplica? Sí, sí. Adelante. Yo tengo también lo que es mi plan de trabajo plasmado ya. Hubo una legisladora que sometió un proyecto de ley sobre lo que era el primer empleo y parece que no lo elaboró muy bien y eso no pasó. Ese tema yo quiero tratarlo, que lo que es el primer empleo, cuando tú te gradúas, tú sales de un técnico y todo eso, entonces no te dan empleo porque tú no tienes experiencia. Entonces yo creo que también debemos trabajar en cuanto a lo que es legislar para que la persona que culmine su proceso de estudio pues tenga, pueda entrar a una empresa y pueda desarrollar y poner en práctica lo que aprendió. Creo que vamos a trabajar ahí también. Muchísimas gracias a cada uno de los candidatos.